¡Arriba! Buenas tardes, pasión. ¿Cómo está la gente? ¡Arriba! ¡Arriba a todo el país! ¡Los del Nago! Cuando descubras que todas las puertas se encuentran cerradas Cuando despiertes de una pesadilla abrazando a tu almohada Cuando mirando hacia atrás en el tiempo te encuentres perdido Y te das cuenta que sirve de poco todo lo vivido Cuando no encuentres pañuelo con qué poder secar tu llanto Al descubrir que se marchó aquel que quisiste tanto Cuando leyendo los años descubres que ha muerto un amigo Y que alguna noche de un nuevo verano te sientas con frío Llámame, llámame, donde quiera que estés iré Llámame, que vendré a tu lado Llámame, 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 donde quiera que estés iré Llámame, que vendré a tu lado Llámame Para todo el país Con punto, cariño, Rosario, Santa Fe y todo el país ¡Los del Nago! Cuando enciendas tu mano buscando y no encuentres nada Cuando queriendo respuestas te encuentres con bocas cerradas Cuando gritando algún nombre en el viento nadie te responda Cuando buscando un sentido a tu vida camines en sombras Llámame, 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 donde quiera que estés iré Llámame, que vendré a tu lado Llámame Llámame ¡Los del Nago!